¿Qué expectativas hay en torno a la cumbre y los resultados que puede generar? Yo creo que en este momento todavía no se sabe de esas expectativas. Lo que sí sabemos es que la región se está uniendo esta semana para hablar sobre muchos temas que hemos visto que son muy importantes. Número uno, y creo que en el tema de migración es un tema que es muy importante para la administración de Biden y es un tema que para los nicaragüenses hemos visto que los números de nicaragüenses en la frontera han crecido muchísimo. Entonces, por muchos años había un enfoque sobre los países de Guatemala, El Salvador y Honduras y la gente alguna vez ha pensado, ¿por qué no Nicaragua? Bueno, era porque los nicaragüenses iban a Costa Rica, pero hoy vemos que ahora los nicaragüenses están viniendo a los Estados Unidos y están, como decimos nosotros, votando con sus pies, tratando de encontrar libertad bajo un régimen totalmente represivo en Managua. Entonces, eso va a ser, yo creo, parte del enfoque. Una de las razones por qué los regímenes de Maduro, Díaz-Canel y Ortega no han sido invitados fue por esta razón. No son democracias, son régimes tiránicos que son completamente corruptos y criminales y al fin del día no tienen ninguna parte en esta cumbre. ¿Y cuál es el impacto de la presencia de los exiliados nicaragüenses en los distintos foros de sociedad civil? Muy importante que la sociedad civil nicaragüense esté aquí en Los Ángeles durante la cumbre de esta semana para dar voz a los nicaragüenses que afortunadamente no pueden estar aquí. Pero también tenemos que decir por qué no pueden estar aquí y es porque el régimen lo han puesto muchos de ellos en la cárcel injustamente por más que un año y están sufriendo, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a sus familias, no tienen acceso a sus abogados, no tienen acceso a los sacerdotes y no tienen acceso a salud. Entonces, yo creo que es importante por todos los nicaragüenses que estén aquí por parte de la sociedad civil llevar ese mensaje de lo que ellos afortunadamente no pueden estar aquí sobre la realidad que viven los nicaragüenses en este momento en Nicaragua. ¿Qué ha sucedido con la implementación de la ley RENACER? ¿Hay partes de la ley, por ejemplo, que mencionan informes sobre las actividades de Rusia en Nicaragua o la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? En parte de la ley RENACER y lo mismo con el Nicaragua, son dos leyes que fueron bipartidistas basadas por el Congreso de los Estados Unidos. Yo creo que es un tema que es muy importante. Algunas veces el régimen trata de enfocar que esos esfuerzos solo son de los republicanos, de Miami. En la realidad, eso no es la verdad. La verdad es que es un tema muy bipartidista por la mayoría del Congreso. Daniel Ortega no tiene ningún aliado en Washington y es importante que el pueblo nicaragüense sepa eso. Yo creo que nosotros seguimos empujando a la administración que aplique las dos leyes lo más pronto posible para que sigamos poniendo atención y presión contra el régimen. ¿Quién y cómo se decide la aplicación de la ley y de las diferentes herramientas que esta provee? Esa es una decisión en la ejecutiva de la Casa Blanca y el Departamento de Tesoro. Y alguna vez eso toma tiempo. No te voy a aburrir de todas las razones por qué toma tiempo, pero toma tiempo y yo reconozco que el pueblo nicaragüense quiere ver más acciones. Las acciones van a venir, pero también se necesita ayuda del pueblo nicaragüense. Ellos tienen que tomar el liderazgo sobre el futuro de su país y no pueden estar dependiendo solamente en las acciones, esperando para las acciones de los Estados Unidos. El subsecretario de Asuntos Hemisféricos Occidentales de Estados Unidos del Departamento de Estado, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos está preparando una nueva ronda de sanciones contra funcionarios del régimen. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles serían los objetivos y el objetivo de esta nueva ronda de sanciones? Todo depende de quién o qué va a estar incluido en esa ronda de sanciones. Tenemos que reconocer que en la administración de Trump y también de Biden, los dos han hecho sanciones muy fuertes contra el régimen y ellos van a seguir. Yo creo que para los que están en la cúpula de Ortega, ellos van a tener que tomar una decisión o quieren seguir parte de este régimen cuando ellos mismos pueden estar sancionados y sus bienes pueden estar congelados o quieren ser parte de un cambio en Nicaragua. ¿Está la política del presidente Joe Biden ajustándose o reconfigurándose ante el tratamiento y la tensión que Nicaragua merece o se va a mantener lo que hasta hoy hemos visto? Yo creo que la administración de Biden ha mandado un mensaje muy fuerte que no invitó a Ortega o Díez Canelo o Maduro a esta cumbre. Yo creo que eso fue un mensaje muy importante y lo debemos de apoyar esa decisión y seguir empujando para más acciones contra el régimen. ¿Y de qué manera influencia el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos la política estadounidense sobre Nicaragua? ¿Hace que se le dé más prioridad? ¿Provoca mayor preocupación o a lo mejor más cautela sobre lo que se puede hacer para contribuir a la resolución de la crisis en el país? Bueno, yo creo que hace más prioridad porque antes en el tema de Centroamérica cuando hablábamos con diferentes líderes en la Casa Blanca y en el Congreso, ellos siempre se enfocaban en los números en la frontera y de dónde esa gente venía y ese era el enfoque. Ahora vemos que el enfoque ha cambiado porque los números de dónde la gente viene ha cambiado. Entonces yo creo que eso manda un mensaje muy importante, que ellos tienen que poner atención sobre el tema de Nicaragua como en los otros países porque la gente va a seguir viniendo si el sufrimiento sigue y crece. Entonces yo creo que esta es una oportunidad para todos nosotros en la región y la comunidad internacional para trabajar juntos en vez de cómo traer democracia a Nicaragua. ¿Va a mantener a Estados Unidos a Nicaragua dentro del mismo saco que Cuba y Venezuela o va a tener un tratamiento diferenciado? Yo creo que van a ser las dos cosas. Por la situación de los Estados Unidos, una vez para la política de nosotros es mejor agrupar los tres países de Cuba, Venezuela y Nicaragua porque vemos que cada pueblo en cada país está recibiendo un sufrimiento muy similar al otro. Entonces algunas veces una política sobre los tres se merece porque cómo alguien va a tener una política fuerte en contra de Ortega y después va a ser aliado con Maduro. Eso no trabaja para nosotros. Entonces yo creo que va a haber momentos donde esa agrupación va a pasar. Pero también vamos a ver en el tema de sanciones o cómo la comunidad internacional va a venir junto que lo vamos a hacer en formas bilaterales directamente contra un país, contra el otro. Confidencial 25 años investigando y contando la verdad la política, la economía y la sociedad la aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia la corrupción, la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada Contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad Confidencial conectados con la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!